Zannini también se vacunó. Zannini, procurador del Tesoro, también se vacunó. Y se vacunó como personal de salud. Y te digo esto y te lo pregunto a vos, que sos economista, y yo sé que no te va a gustar, pero también sos político. Porque también estás haciendo política, Javier. A ver, vamos a ponerlo por partes. Yo soy un outsider y además todavía, digamos, no participo de la política, política, al menos como lo hacen ellos, que es extrayéndole recursos a la gente, vía un robo legalizado, que son los impuestos. Primer punto. Segundo punto, digo, creí que íbamos a arrancar la nota y me ibas a decir, al final tenías razón, este es un gobierno de genocidas. Ah, porque lo habías dicho y yo te vi... Y el eje central es, fíjate que siempre, así como es la de ellos no se toca, ellos siempre están primero. Pero, entonces, utilizan el aparato represivo del Estado para conseguir privilegios en su favor, en detrimento del resto de la gente. Así como cuando tuvieron que elegir entre testear masivamente para poder salvar la vida, o seguir robando y que la gente se muera, prefirieron seguir robando y que la gente se muera. Cuando aparecen las vacunas, primero están ellos, siempre están ellos. A ver, en general hay una frase muy interesante sobre los políticos. ¿Qué es lo que le importa a un político? Ganar la elección. Y después, ganar la que sigue. Bueno, y qué sé yo, en vigésimo quinto lugar, si tenés suerte, le importa algo de la gente. O sea, son políticos profesionales, lo único que les importa es estar en el poder y seguir parasitándonos a los seres humanos de bien que vivimos del fruto de nuestro trabajo. Ahora, para hablar algo de economía, ¿no? Este tipo de episodios de la política, ¿liman la confianza en la economía? Bueno, definitivamente liman la confianza en la economía. Aparte, igual, el tema de la confianza, hay que tener mucho reparo, porque muchos economistas lo usan para explicar lo que no pueden explicar y meten ahí en una bolsa, y no es cualquier cosa la confianza. La confianza tiene dos elementos, tiene uno que tiene que ver con la reputación y otro que tiene que ver con la credibilidad. La reputación tiene que ver con lo que es tu pasado. Bueno, digamos, a la política argentina el pasado lo condena, o sea, el futuro de los políticos argentinos está condenado por el propio pasado que tienen, o sea, tienen todo el pasado por delante y lo confirman a cada momento. Y después lo que tiene que ver con la credibilidad es que vos desarrolles o presentes programas consistentes. Bueno, Argentina no lo tiene, o sea, entonces, bueno, esto no puede terminar bien nunca. Pero ahora un acuerdo, o un probable acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no obligaría a la Argentina a tener un plan consistente? Bueno, justamente lo que hace el Fondo Monetario Internacional es obligarte a que vos pongas las cuentas en orden, es decir, que vos puedas repagar la deuda. Argentina, de hecho, le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional en los próximos tres años, digamos, 45 mil millones de dólares, redondeo los números, ¿sí? Pero el punto central está acá, Fernando. Este año le tiene que pagar 5 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos vas a poner las cuentas en orden, vos tenés que hacer un ajuste. La realidad es que cuando vos haces un ajuste, para que un ajuste no sea contractivo, el aumento que se genere del ahorro con ese ajuste tiene que generar un aumento en la inversión. Ya hemos hablado, acá no hay confianza, no hay credibilidad, no hay reputación, por lo tanto, o sea, lo que vos generes de ajuste no va a tener contraparte de inversión y va a ser recesivo. Ese es el primer punto. Segundo punto, no lo van a hacer como tendrían que hacer lo que es bajando el gasto, porque ya te das cuenta que la de ellos no se toca. Es decir, los privilegios de ellos no se tocan. Consecuentemente, van a volver siempre a la misma metodología, subir los impuestos. Argentina tiene la presión fiscal en blanco, entre nación, provincias y municipios, más alta del mundo. O sea, Argentina es invivible. O sea, vos lo que decís es que al Fondo Monetario no le importa cómo, pero quiere que le cierren los números. Exacto, ese es un muy buen punto. Porque, viste, cuando dicen, no, el Fondo no sigue... No, 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 el Fondo te dice, mirá, vos... Cerrame los números. Cerrame los números. Después, el diseño del programa lo haces vos. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Pero no solo eso, sino que, en realidad, ¿sabes lo que van a hacer? Y esto es lo más delicado, Fernando. Y es que no van a hacer el ajuste este año porque no creen en eso. No creen, o sea, conceptualmente no creen en el valor del ahorro de este gobierno. Este gobierno cree que de la economía se sale aumentando el gasto público financiándolo con emisión monetaria. O sea, es como querer llamar a Nerón a pagar un incendio. O sea, va a ser mucho peor. Ahora, al margen de eso, la realidad es que... Entonces, el punto es, van a pagar con reservas. Ahora, es interesante preguntarse las reservas. Las reservas son 39 mil millones de dólares brutos. Pero cuando limpias el swap chino, los encajes de los bancos... ¿Con cuánto te quedás? Menos 3 mil. Es decir, quiere decir que ya usaron 3 mil millones de dólares de los depositantes para pagar. Te hago una pregunta, ¿y vos de dónde crees que van a sacar los 5 mil palos? ¿Vos decís que van a hacer impuestos? No, van a manotear la guita de los encajes. Más reservas. ¿Los encajes? Claro. ¿Es la que tienen para reasegurar el pago? Claro. A ver, no, no. Los encajes... O sea, vos haces un depósito en dólares. Sí. Sí. Lo depositás en el banco. El banco tiene que guardar una parte de eso. Se llama encaje. Sí. Hay 11 mil millones de dólares en encajes. Y eso los bancos están obligados a depositarlo en la cuenta del Banco Central. Ya manoteó 3 mil. Ahora se van a manotear 5 mil más. Bien. Y, Diego, entonces el día que vos vayas a buscar tus depósitos, ojo. Ojo que te la devuelvan.